La verdad que como lo había manifestado en mis palabras, muy emotivo, muy emotivo porque personalmente para mí represento uno de los lugares más especiales que compartí en mi vida y nada, desde que llegué la verdad que como que son momentos de querer llorar de la emoción porque pasaron 10 años y ya nos encontramos desde este lugar, desde ya uno ejerciendo una profesión y viendo nuevos alumnos chiquititos que en algún momento me recuerdan que yo también anduve así, entonces la verdad que todo es muy especial. Siempre se dice que la escuela es el segundo hogar que tiene uno y en tus palabras bien lo manifestaste cuando salías de tu casa y te pasaba el colectivo, pero cuando llegabas a la escuela te sentías tranquila. Sí, totalmente, como lo manifestaba ahí, yo lloraba cuando el colectivo lo veía pasar porque por X razón, no sé, me dormía, pero siempre veía la forma de llegar, después me manejé por mucho tiempo en bicicleta también, llegaba caminando también lo hacía, o sea, siempre veía la forma de llegar pese a la distancia que yo tenía porque vivía cerca de San José, entonces, no sé, quizás tenía una escuela un poco más cercana a mi domicilio, pero yo elegí acá, desde primer grado a noveno, yo siempre la elegí y si tuviera la oportunidad de volver a algún lugar sería este, así que espero que en algún momento se me dé la posibilidad, la vida me dé la posibilidad de poder ejercer mi profesión y devolverle un poco de lo que esta escuela me brindó. ¿Por qué elegiste venir a la escuela de Casa de Piedra? Siempre teniendo en cuenta que estabas cerca de San José, ¿no? Sí, en sí fue motivación de mi madre que quiso que yo viniese a esta escuela y después, bueno, era muy pequeña, así que la decisión en sí la tomaba ella, pero después no me quise ir, no me quise ir y nada más solo la escuela, yo compartí muchos ámbitos acá, mi paso por el catecismo, por ejemplo, otras actividades que desarrollaba siempre elegí Casa de Piedra y porque representa eso, ¿no? Es un lugar muy especial, muy especial para mí, la verdad. ¿Qué se siente hoy volver justo en los 100 años? Muy emotivo y, como lo manifestaba, cargado de amor y agradecimiento porque hoy en día soy lo que soy gracias a mis docentes, gracias a mis compañeros, gracias a todos y cada uno de los que compartieron conmigo. Algo que tengo muy presente en mi vida es que nunca nos tenemos que olvidar de esas personas que nos ayudaron a crecer desde cualquier etapa de la vida que hayamos compartido y a esas personas, a todas y a cada una, desde los maestros, directores, porteros, compañeros, a todos, la verdad que les estoy muy, muy agradecida. ¿Cuál es el docente que más recuerdo te trae a tu memoria? Son muchos, pero ahí rescaté principalmente a mi directora, a Delia, Delia Romero de Quiroz, ella fue mi directora y maestras en especial, la que hoy es la directora actual, Sofía Tarifa y mi señorita Isabel, son las que más recuerdo y las que más especiales fueron en mi vida. Gracias.